¿Por qué tiráis basura? ¿Por qué nos da la gana? Porque nos contamina. Vamos a acabar en un vertedero. Lo podéis recoger. Lo vais a tirar a la basura. Así aprenderé. ¿Cómo habéis cambiado? Sí, es que ahora con vosotros nos ha dejado huellas. Y tú, ¿qué huella dejas? No, 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 no. Gracias por ver el video.